Sube, 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 ahí estamos A ver, te voy a ir a la derecha Inquierda, derecha Y lo que... ¡Aguadro y miro! ¡Vamos a la mano arriba cantando conmigo Es lo que dice así de lindo ¡Buena! Mi amor, a la propuesta por ti me tentándote Contra por la vida, relájate Prometí que no iba a hacerte daño Si vas y te entrando Si yo quise que yo en tus vines ¡Listo que me metas! ¡Vengo todo, lo que nunca me inventas! Del paño y maquantos y te deseo ¡Pero no va a hacer conmigo ¿Pero no me da la duda sube? ¿Pero no me llevo? ¡Y lo que... aunque no me a�破es Sube, sube, ahí estás Mi virgen casa, sin tierra que en la casa ¡Vengo todo, lo que nunca me inventas! ¡Vengo todo, lo que nunca me inventas! me da miedo a mi cara que me acaso continuaba rompiendo las manos antes de salir de casería quiero robar nunca sea la noche matina bajo el coche que tendría no hay nada si no acabo de eso si no acabo de eso si no acabo de eso escucha la margen de la mente iba a ser andando a su orden arreglándote un trozo de moradines me lo hice en el aire yo soy presidente yo soy yo que estoy haciendo felicitas me caeras tengo todo lo que nunca me cuesta el paribagaba es que tú me sueles no tengo ese profundo me traigo que en tu corazón me da miedo a tu amor tú y yo vamos a llamar tu amor ¡Gracias!